¿Qué te deja a ti la entrevista con Emma? La pareja, la pareja madre de sus gemelas, por cierto, del Chapo Guzmán. Bueno, Pepe, antes que nada, realmente Emma Coronel es un personaje, es una mujer que a mí en lo particular me sorprendió un poco. No sé el auditorio, qué tipo de imágenes podamos tener cada uno preconcebidas de lo que pueda ser la esposa de Guzmán Loera. Pero sin duda alguna, cuando menos para mí, esta joven de 26 años rompió totalmente todos los clichés. No es la figura de Telenlovela, ni mucho menos. Realmente es una muchacha que estudió en la universidad, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dice que le interesa el periodismo. Debo decir que en este encuentro ella me dijo claramente, he leído y visto todo lo que han dicho de mi marido. Incluso me dijo, he visto y leído todo lo que usted ha dicho. Y tú sabes, Pepe, que yo hacía una crítica muy fuerte a través de mi libro Señores del Narco sobre Guzmán Loera y sobre sus actividades en las que se le acusa criminalmente. Uy, déjame recordar a la audiencia de Grupo Fórmula Nabel que tú escribiste aquel libro en donde cuestionas que aquella fuga del penal de Puente Grande haya sido como lo contó la autoridad. Es correcto. Y en ese libro Señores del Narco yo revelo las relaciones de complicidad del cártel de Sinaloa con los diferentes gobiernos. Revelo las redes, los personajes que integran este cartel, incluyendo el Chapo Guzmán como una de las cabezas más importantes junto con el Mario Zambada. Entonces ella cuando se sienta conmigo me dice, yo quiero decirle que bueno que no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Me dice, pero estoy aquí para hablar con usted. Y me pareció, es una actitud bastante razonable, pues por cierto, ¿no? Y entonces realmente yo me quedo aún con algunas preguntas, José, pero también ya tengo algunas respuestas, ¿no? Y puedo quedarme con eso. ¿Qué no le pudiste preguntar y te hubiera interesado hacerlo a Emma Coronel? Supongo no lo hiciste por tiempo. Sí, mira, la verdad es que fue una entrevista muy larga, fue una entrevista de más de dos horas y media. Yo llevaba mi cuestionario. Debo decirte que no fue una entrevista condicionada a nada. Ella aceptó todas las preguntas, no me dijo, oye, mándamelas por escrito y yo contesto. Oye, de esto no me preguntes. Ella simplemente, yo fui soltando las preguntas y ella fue dando sus respuestas. La gente podría estar de acuerdo o no con lo que ella responde, pero eso ya es cuestión de cada quien, quien vea la entrevista y saque sus propias conclusiones. Pero ella para todo tuvo una respuesta. No hubo ninguna pregunta censurada. Pero sí, hay cosas que me hubiera gustado preguntarle. Por ejemplo, sí, su vida económica. Bueno, ella dice, asegura, bueno, a mí no me consta que Guzmán no era narcotraficante. Yo nunca lo he visto con armas ni con drogas. Ella lo dibuja como un hombre normal, que además es muy probable que sea. Tú recordarás que en este tipo de actividades la gente va compartimentando partes de su vida. Entonces, a mí me hubiera gustado preguntarle, bueno, ¿de qué vive usted? Creo que esa hubiera sido una buena pregunta que la verdad en ese momento no se me ocurrió hacer. Pues yo tenía tantas preguntas ahí. Le pregunté de la DEA, le pregunté de la corrupción del gobierno de México, le pregunté del Mayo Zambada, le pregunté de muchas cosas, pero se me pasó esa pregunta. Me hubiera gustado hacerla. Ella te buscó, Anabel Hernández. Ella te buscó, tú la buscaste. No, 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 no. Esto fue realmente una tarea periodística. No es que haya una manta de, quiero dar una entrevista. No, vengan a formarse. No, realmente fue un logro periodístico. Estuve buscando esa entrevista durante mucho tiempo. Cuando ella, yo fui la periodista, recordarás que la revista Proceso publicó hace dos, tres semanas, que ella va a la Comisión, a finales de enero va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una queja, quejándose justamente del grave estado de salud que tiene Guzmán Loera y fue ahí cuando yo vi que había una oportunidad. Además, Pepe, déjame te comento que yo quise hacer esta entrevista, yo se la pedí y cuando me paré frente a ella quise hacerla porque yo, por mi parte, independientemente de lo que la señora Emma Coronel diga, independientemente de lo que los abogados digan, yo tengo fuentes de información dentro del penal del altiplano que me confirman claramente que en verdad el trato que se le está dando a Guzmán Loera es terrible y que su estado de salud realmente es muy grave. Y me parece que si el señor Guzmán Loera se muere, es un escándalo todavía peor que el de la fuga. A nadie le conviene, o sea, a las víctimas no les conviene que el señor Guzmán se muera. A México a la sociedad no le conviene. Si este hombre se muere, se muere con sus secretos, se muere con sus confesiones y realmente lo que necesitamos es que cuando menos uno de estos personajes vaya, se sienten aquí los acusados y que haya un juicio justo y que pueda contar todo lo que tenga que contar. No lo queremos silenciado, lo queremos vivo y que diga las cosas. ¿Cómo percibe Saima Coronel desde este punto de vista el lado oscuro del Chapo Guzmán? ¿Cómo lo percibe ella? Mira, yo le hice varias preguntas al respecto. Cuando uno va viendo la entrevista, uno que, bueno, para ella es incómodo hablar de eso, para ella es incómodo hablar de estas fugas del Chapo Guzmán, su propia, ¿cómo explicarlo, Pepe? Su propia, el propio drama que ella vive cuando se casa tan joven con este hombre. Jamás tiene una vida normal. Pasa, ni siquiera van de luna de miel a un viaje que uno diga, bueno, costosísimo, no, ella tiene que ir a un rancho y después tiene que vivir con él a lo largo de estos ocho años, a veces viéndolo cada fin de semana y a veces viéndolo por meses, sin verlo por meses. Bueno, fue el amor del Chapo por Ema Coronel y por sus hijas lo que le costó la segunda aprehensión, la de febrero del año pasado, del año antepasado. La de catorce. Claro. Fíjate que esa es una buena pregunta. Yo no sé, a mí no me queda claro si es esta comunicación, o sea, ella me narra. Bueno, yo me enteré por la televisión, porque dice que ella se enteró por la televisión de este intento de captura en Culiacán, tú lo recordarás. Dice, yo me enteré por televisión, después él me llama, me contacta y me pide que vaya a verlo porque necesita verme a mí y a sus hijas. Y me dice, y yo voy, yo cuando yo llegué al departamento de Mazatlán, ella se encontraba ahí. Y bueno, esa es justamente esa misma noche cuando ella llega, entiendo que ocurrió la detención. Y no me queda claro. Es donde te revela que ella escuchó a hombres de civil hablando en idioma inglés. Esa es una parte muy relevante, Pepe. Pero tú recordarás, no sé si recordarás, el New Yorker publicó en mayo de 2015 o mayo de 2014, ahorita no recuerdo, discúlpame. Pero el New Yorker publicó una larga crónica de cómo supuestamente había sido la detención del Chapo Guzmán ahí en la torre de Miramar en Mazatlán. Y ellos afirman que fuentes de la DEA le dijeron que ellos estuvieron ahí, lo cual, Pepe, pues es ilegal. La historia que ahora cuenta esta Ema Coronel empata con esa versión que alguien le da desde el gobierno de Estados Unidos a New Yorker. Y abre toda una nueva ventana de preguntas al gobierno de México. Bueno, entonces, ¿quién lo detuvo? ¿Lo detuvo la DEA? ¿Lo detuvo la Marina? ¿Quién lo detuvo realmente en la torre de Miramar? Y abre la pregunta también, por supuesto, ¿quién lo detuvo realmente ahora en los Mochis? Porque ella afirma que quien lo detuvo no fue ni la Marina, ni el Ejército, ni la Policía Federal, sino las policías municipales de los Mochis casi por accidente. ¿Por qué decidiste, Anabel, finalmente, permíteme preguntarte, por qué decidiste finalmente transmitir esta entrevista exclusiva en una cadena hispana de los Estados Unidos y no en México? Mira, Pepe, tú sabes que yo estoy colaborando para el programa de periodismo de investigación aquí en UC Berkeley. Este proyecto, esta entrevista que yo obtengo como Anabel Hernández, como periodista, como parte de la YRP, realmente lo que quisimos es poder potenciarla de la mejor manera posible y se consideró que haciéndolo aquí en Estados Unidos, también salimos hoy en, yo salí en una nota en portada en Los Ángeles Times, el día de hoy, le dio toda una cobertura muy amplia, entonces pensamos que aquí era donde podía hacerse el trabajo. Pues te agradezco... De una manera abierta. Claro, te agradezco, Anabel, que tu disposición siempre con este noticiero, con la audiencia de Grupo Fórmula, para comentar lo que hubo alrededor, detrás, arriba, abajo de esta entrevista, sin duda, una entrevista oportunísima, felicidades por el trabajo periodístico. Una nota nada más para ti, lo que referías del New Yorker, donde se narra que agentes de la DEA habrían intervenido en la captura del Chapo Guzmán a finales del año 2014, fue una nota de que apareció el New Yorker el 28 de abril del año 2014. 2014, fíjate, muy, muy cercana a la detención. Y ese testimonio que se da en esta revista tan prestigiada en Estados Unidos, coincide ahora, lo ratifica el testimonio de EMA, y abre muchas preguntas para el gobierno de México. Pues te agradezco, te agradezco, Anabel, el poder haber estado en comunicación. Gracias, un abrazo. Que te vaya muy bien, un abrazo, un beso claro para Anabel Hernández, periodista, quien realizó la entrevista con EMA Coronel.